Música Después de... Madre mía, ¿qué ha sido esto? Ha venido alguien a verlo. Alguien que queremos mucho. El maldito oso ha llegado al canal. Bueno, después de decir que no íbamos a tener la caja... Sí. Al final... Nos estamos dando cuenta que tenemos... Desde que Beware nació... Tenemos todas las cartas. Porque hasta en el mazo que abrimos en japonés... De Ash contra... Sácalate Plano, si quieres. Sí, es más cómodo. Desde el mazo que compramos... De Ash contra Team Rocket... Ahí también salía Beware. Y un día... Yo le dije a Noe... Joder, es que al final nos podemos hacer toda la colección de Beware que salgan. Y bueno... Y aquí ha llegado el que nos quedaba. Beware GX. La caja. La caja. A ver. Bueno, tenemos sobrecillos de... Bueno, de Sol y Luna 2, de Evoluciones, de Sol y Luna 1 y de Asedio de Vapor. ¡Uy, de Asedio! Vamos a ver si podemos... Vale, aquí la carta Jumbo Promo. No, el oso gigante. Y luego tenemos aquí la carta Periñita. Vale. Ahí. Bueno. Bueno, a ver, que hay que decir que no está del todo mal. Beware. Beware. Entonces, vamos a empezar con Asedio de Vapor, ¿no? No, no, no. Con Evoluciones. Ay, sí, vale, venga. Venga, venga. Sí, porque bueno. Oye, que si nos quieres salir un Charizard Full Act, por favor, no hagas spoilers del color. Lo tengo que sacar de plano porque si no hago spoilers. O si no, da el código. Y... A ver si os sale un Charizard Full Act. Venga, vamos allá. Vamos allá. Vámonos. Beware, darnos suerte porque si no, te tiro por la ventana. Creo que he hecho bien. Uh, top 2. Raticate. Bueno. Venga, ese top 2 está muy bien. Siguiente. ¿A Asedio? A Asedio, venga. A ver. Vamos allá. Lo pongo así, ¿vale? Que tengo Scorpion, si no, al final siempre me salgo el color. A ver, dame. Venga. A ver, ahí. Vale. Midorino. Ruflet. Garvesta y Oltic. El otro día abrimos un sobre y salió lo mismo. Y... Gastrodon. Pues nada. Bueno, los dos primeros sobres flojos, pero ahora viene Sol y Luna. Ah, no, son los dos de la segunda. Ah, vale. Mejor. He dicho que son los dos de la... Venga, vamos a abrir este. Vale. Tienes mejor intuición en ese. No sé, esta caja la veo yo... Oye, beware, no nos falles, tío, que te hemos comprado. A ver. La veo floja, eh. Son cuatro. Vale. Vale. A ver, vamos ahí poco a poco, que aquí tiene que salir algo, por Dios. Sudogodo, Lampent, Fletchlin, Carvana... A ver, no te rías porque hay algo, no sepas... Y, y... ¿Quién o Lisk? ¿En serio, él y o Lisk? Hay algo. Haciendo... Mira, hemos hecho una introducción guapísima para que luego no nos salga ahí algo. Pues no me da la gana. Bueno, último sobre de la... ¿Qué le pasa ahí? Y último, ¿sobre de la caja? A ver, a ver. Vamos con un multiswitch, Fletchinder, Graveler, Snorunt, un Chansey, un Machop, Alolan Sunryu, Mudbrae, Rivers y Sarped. ¡A beware! ¡No te quiero, beware! ¡No te quiero! ¡Royer, llévatelo de aquí! Y esto ha sido todo. Espero que al menos os haya gustado los sketchs que hemos hecho, por lo menos. Así que nada, like al vídeo por beware. ¡Por beware! Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Un saludo!